Bienvenidos chicos, vamos a aprender a hacer estos mini clacuachitos o zarigüeyas como los conozcan, son rápidos de hacer y en el siguiente video vamos a aprender a hacer la mamá que queda un poquito más Díganme que les parece este proyecto y pues este video de los mini clacuachos se queda en la lista de reproducción que tenemos de animalitos Déjenme en los comentarios que otro animalito les gustaría ver Y vamos con la lista de materiales Solamente ocuparemos 4 colores, negro, gris, blanco y rosa salmón El silasa lo que voy a ocupar, también pueden ocupar estambre Un ganchito del 2,5 milímetros y dos ojitos de seguridad de un centímetro Entonces vamos a empezar con lo que es la nariz Llegaremos al cuerpo y después les explico las piezas Comenzamos con dos cadenitas de altura, nos saltamos la última y regresamos a la primera Sobre esta haremos 6 puntos bajos También pueden comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos Y cierro la vuelta con punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos Subo con una cadena y ahora sigo con 6 puntos bajos Nuevamente Esta es la vuelta número 2 Y con esto acabamos lo que es la naricita Este mismo procedimiento es para las orejas Quiero que hagan una pieza rosa y dos piezas negras así como las hicimos El negro no alcanzo a explicarles pero es el mismo paso Las tienen apartadas que son las orejitas Cortamos y vamos a colocar el color blanco Introducimos el hilo blanco a la tercera vuelta y haremos 6 aumentos Recuerden que en cada punto son 2 puntos bajos Nos van a quedar 12 puntos Adelanto la vuelta La vuelta número 3 y 4 vamos a seguir con punto sobre punto Que son 12 puntos Ya teniéndolas Vamos a la vuelta número 6 Volta 6 Hacemos 3 puntos bajos 1, 2, 3 Seguimos con 6 aumentos Recuerden que les pongo todas mis redes sociales en la descripción del video Me encuentran como Estambrito A en Pinterest, Facebook, TikTok e Instagram Y acabo con 3 puntos bajos después de los 6 aumentos Me han quedado 18 puntos en esta vuelta 6 En la vuelta número 7 vamos a hacer lo siguiente 3 puntos bajos nuevamente Y seguimos con un aumento y un punto 6 veces Y acabamos con 3 puntos bajos En nuestra vuelta nos han quedado 24 puntos En la vuelta 8 y 9 Trabajamos con punto sobre punto Igualmente 24 2 vueltas más con el mismo color blanco Tomemos nuestros ojitos Contamos entre la hilera número 6 y 7 Ahí vamos a colocar el primero Y vamos a tenerlos que alinear Si ven de la línea inicial Conté 1, 2, 3 puntos hacia un lado Y aquí voy a contar 4 puntos Y coloco De manera que me quedan de esta forma Una línea Ahora de la vuelta número 10 a la 16 Es decir 7 vueltas más Con nuestro color gris Vamos a hacer punto sobre punto 24 puntos bajos Nos vamos así en recto 7 vueltas Llegando a la vuelta 17 Haremos un punto y una disminución 8 veces Un punto y una disminución Aquí ya vamos rellenando Vamos a la vuelta 18 Que es la última Con 8 disminuciones Aquí va 1 Y aquí va 2 Así me sigo hasta tener 8 Y ahora con la aguja Vamos a hacer pasarla En medio de cada punto Que nos ha quedado de los 8 Y con esto Vamos terminando Lo que es el cuerpo Así nos ha quedado Hagamos el hilo Para que quede fruncido Y escondemos Tomamos el color rosita Vamos a dejar Una tirita algo larga Al principio Como de unos 5 dedos Hacemos un nudito Subo con 2 cadenas Y sobre la primera cadenita Voy a hacer 4 puntos bajos En el mismo punto 1, 2, 3, 4 Estas son las patitas Ahora tiro Voy a cortarla Igual dejando Tira larga Lo que es esta tira central La vamos a esconder Y con esta vamos a coser Ahí va la primera Y volvemos a hacer otra 2 cadenas Y sobre la primera 4 puntos bajos Ok Ahí las apartamos Y seguimos con la colita Para la colita También dejamos Una tira larga Al inicio Y seguimos Con 11 cadenas Saltamos la última Y vamos a regresarnos Con punto deslizado Un punto deslizado En cada cadena Ya llegó la hora De coser Nuestras piezas Las orejitas Las posicionamos Un poco arriba Del ojo De donde está Nuestro ojo Hacia arriba Colocamos Siempre alfileres Para que no se nos mueva Igualmente la otra oreja Que quede entre ambos colores Donde acaba Inicia el gris Ahí la vamos a colocar Voy a coserlo Fuera de cámara Porque no se consabe El color negro Y lo que son Las patitas rosas Esas si se las voy a mostrar Vamos a posicionar La patita Agarrando el hilo Del centro De esta forma De donde termina El ojo Ahí empieza La costura De la patita Aquí termina Y aquí empieza Entonces Hacemos pasar Por el centro Y damos Una pasadita Unas dos Y sacamos Por el otro lado Yo nada más Quise Ponerle dos patitas Si ustedes quieren Ponerle las cuatro Está bien Vamos Agarrando el otro hilo Damos Unas cinco pasadas Y Y Hacemos Un nudo Al final Escondemos Y sacamos Por el otro lado Y Cortamos Lo restante Igualmente Hacemos Unas dos Pasaditas De cada lado De la colita Y ya nos ha quedado Cortamos Estos hilos Mide Unos Ocho centímetros De nariz A cuerpecito Y así nos han quedado Chicos Comentenme Que les pareció Este proyecto Sin suceso Tierno Y pues Presúmenme Su resultado A través De grupo De Facebook O de Instagram También pueden Etiquetarme En el siguiente Vídeo Vamos a aprender A ser la mamá Así que No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan